Ella casi ni sale, la traición no el amor Ozu, gracias a Guinness World Record El primero es que eres el artista solista masculino con más semanas el número uno en los Top Latin Albums de Billboard con los 46 semanas de Odisea y este forma parte del libro 2020 que tenemos una copia hoy también Eres también el artista con más videos que han alcanzado mil millones de vistas en Youtube con 7 videos diferentes Tienes de este año en los premios Billboard Música Latino tienes dos records, uno fue por la mayor cantidad de nominaciones en un solo año con 23 y luego ganaste 11 entonces tienes la mayor cantidad de premios ganados entonces felicidades porque eres oficialmente asombroso officially amazing y parte de la familia de Guinness World Records Gracias a ustedes por reconocerlo de verdad que un trabajo duro pero vale la pena de verdad que asombroso no lo creemos pero como vencido que duro